Los coaches de La Nueva Voz insisten con Belinda, que cansancio. Fíjense que todos van de patitas a la calle. Menos Belinda. Entonces les vamos a presentar los siguientes coaches que parece que Ricardo Montaner metió a todo su familión ahí. Qué bárbaro, eh. Sí, es. Clicca, un billete para la casa. Bueno, pues resulta que ahora, pues aquí tenemos los otros, ¿quién es esta? Pati Cantú, ¿no? Pati Cantú, que iba a estar en esta temporada y no estuvo. Vea qué bonita se ve ella. Y aquí vienen las futuras posibles parejas de Belinda. ¿Quiénes son? Son los hijos de Ricardo Montaner. Ah, no, pues si no son los hijos de Ricardo, no sé ni quiénes son. Mau y Ricky. Uy, guau, qué conocido. ¿O con los dos? Pero cómo es posible que, fíjate, esto, aparte de que mete a los dos hijos. Ricardo es un ampón, ¿sabes lo que le gusta la platita? Me cae muy bien Ricardo. Sí. Pero aparte de que Ricardo, pues mete a sus hijitos, también va a meter a su yerno, así como usted lo es. Sí, mira, come la foto. Bueno, que le pongan Ricardo Montaner Show. Exactamente. A Camilo, ahí yo creo que le deberían de poner el famillón de Montaner en acción. Cuidado, Evaluna, con Belinda, porque le veo ya el tatuaje de Beli a Camilo en cualquier momento. No, yo se lo veo a los otros dos. Oigan, ¿y Nodal? ¿Con cuál de los dos apuestas, por favor? ¿Nodal ya no va? ¿Se acaba la estrella? No, ya lo usaron a Nodal. La marca, no, yo pienso que Nodal... Le voy a poner acá B y el otro, el otro hermano, Linda. Lee, no, le va a poner así, fíjense, como tienes razón. A uno le va a poner B y al otro Lee y al Camil, Linda. ¿Sabes que si en el Spanglish el nombre Belinda, el nombre Belinda es muy discriminatorio? ¿Por qué? Porque es Belinda, es como C-Linda, ¿no? Belinda en inglés, ¿cómo sería? B-Linda. B-Linda. Es C-Linda. Es una orden, ¿no? Bueno, pues cuidado, porque ahí va la marca, hombre, si estas son posibles víctimas. Mira, María José, sí que son muy buenos compositores, ojalá, ojalá le... Exacto, sí, como Ricardo. Pero recuerden que la voz, ya lo dijo Patti Chapoy, la voz va cada vez con menos rating, entonces jugarse con este show... Oye, y no le hicieron nada a Patti Chapoy después de que se le salió ese audio comentando eso. No, ya no saben qué hacer con Patti. Ahora sí, Belinda va a cantar Feliz en los Cuatro. Ah, que corrieron al de audio. Al de audio, cómo no, claro. Sí, sí, es cierto. Van a rodar cabeza. Bueno, y... Aquí todas las barbaridades, a ver, para que vean la nobleza de Chisme No Like, cuando Javier Seriani entró al baño y nos lastimó nuestros oídos con esas bombas y ese chorro... Podríamos haber echado a Pepe Vázquez. Aquí el de audio no se fue. A Pepe Vázquez. ¿Mande? Lo deberíamos haber echado, pero no lo hicieron. Oye, a todo el mundo te celebró tu bombita. Bueno, Elisa, lo peor de la vida es ser desagradecido. Y Roner Figueroa, que lo votaron de Univision como una rata porque dijo que la primera dama era un simio. Fue la cosa más aberrante que se escuchó en un conductor latino. ¿Por qué? Porque Roner estaba enchuchado y agrandado porque el gordo de Molina y Lili y la producción lo tenían como un dios. Él hacía y deshacía lo que quería en el gordo de la flaca y cuando vos te dan tanta libertad, te cebas y te vas de rosca y cruzas el límite. Dijo que la primera dama era un simio. Pero lo rescató María Celeste. Correcto. Su carrera se hunde. Nadie lo quería contratar. Y María Celeste, que en esas cosas, cuando María Celeste es tu amiga, es tu amiga. Tendrá miles de defectos, pero ella es muy amiga de sus amigos. Lo rescata. Le hace una entrevista para lavarle la imagen. Lo mete en su programa y le da trabajo porque él no tenía más trabajo. Sí, ella lo rescató, punto. Cuando ella la votaron, este desgraciado, ni un post hizo, ni un post hizo diciendo acá, mi mentora, mi madrina, mi amiga, gracias por rescatarme, gracias por ayudarme a una segunda oportunidad en la vida, nada. Y mira ahora cómo se porta, Elisa, porque esto salió en la opinión, pero también lo posteó él. A ver, leíto, ¿qué podés decir? Y escuchen bien lo que dice el texto. O sea que él sí le pone un post a la nueva conductora de Al Rojo Vivo. Correcto. Que no pega porque es más insulsa que un huevo sin sal. Dice Rondel Figueroa. Sigan por favor a Rebeca Smith, mi colega en Al Rojo Vivo. Es un placer trabajar con ella a diario. Es excelente, profesional, pero lo más importante, buena compañera. Le echan muchas flores. Es como una pedrada, ¿no? Es que estamos todos muy felices, contentos todos, todas las tardes. O sea, como que está contento ahora de tener a su compañera, a esa compañera, Mandy Friedman. Ay, desgraciado, si un día me sacan del programa de televisión, cuidadito, y andas poniendo un post así. No, Rondel Figueroa parece haber superado la salida de María Celeste a raras bolas. Me siento afortunado de contar con una compañera así para trabajar felices y contentos todas las tardes en Al Rojo Vivo. Bienvenida, Rebeca Smith. Y si van a esa publicación de la opinión de Mandy Friedman, van a ver la entrevista que María Celeste le hizo a Roner para lavarle la imagen y volverlo a la televisión. Así desagradecido es Roner, por eso mucha gente en Telemundo no lo quiere. Y para mí no debería haber vuelto a la televisión un hombre que dice esas barbaridades. Como volvió él en Dechener y pidió disculpas por el maltrato. Pues qué triste. Déjame te cuento, querido. Contámelo de Derbez porque no entendí nada. Bueno, pues resulta que Eugenio Derbez en una serie de preguntas con el Dalai Lama, pues le preguntó cosas muy chistosas que le causaron mucha risa y polémica a la gente. Vamos a verlo. Pero quería preguntarle, ¿alguna vez se ha enamorado en su vida? Oh sí, algunas veces cuando veo mujeres hermosas, pienso, ¡oh, qué guapa! Pero luego, inmediatamente, recuerdo que soy un monje. En México decimos, usted puede mirar el menú, pero no puede comerse los platillos. Las mujeres hermosas. A veces lo digo, cuando me encuentro con algún monje o una monja occidental, a través del amor sexual se producen niños y niñas. Y antes de eso, tienes la preocupación de, quiero tener hijos. Luego, una vez que tienes uno, dos, tres hijos, entonces ya son demasiados. Lo sé, lo sé, exactamente. Entonces ya tienes otro problema. Lo sé, lo sé. Y después, si tienes más hijos, ya tienes que preocuparte por su educación. Y por su matrimonio. Y después por tus nietos, por tus bisnietos, etc. Lo sé, lo sé. Muchos problemas. Cuando vi todo esto, yo pensé, ¡oh, Dios! Me quedo como monje, que soy una sola persona y solo tengo que cuidar de mí mismo, no de nadie más. Ahora la pregunta sería, si tú tienes la oportunidad de hablar con el Dalai Lama, que es un ser iluminado, ¿le harías esas preguntas? Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante, que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.